Yo no quiero recordar aquel momento cuando me diste el adiós de tu partida En mi vida dejaste el sufrimiento recordando la triste despedida Tú fuiste para mí la gloria entera y la ilusión infinita de mi vida Hoy me cambiaste la gloria por tristeza y la infinita ilusión por la quimera Y la infinita ilusión por la quimera Vuelve mi amor con tu querer aquel ranchito de ilusión Que tú dejaste al partir y yo me muero por tu amor Vuelve mi amor con tu querer aquel ranchito de ilusión ¿No ves que yo me muero por tu amor? Tú fuiste para mí la gloria entera y la ilusión infinita de mi vida Hoy me cambiaste la gloria por tristeza y la infinita ilusión por la quimera Y la infinita ilusión por la quimera Vuelve mi amor con tu querer aquel ranchito de ilusión Que tú dejaste al partir y yo me muero por tu amor Vuelve mi amor con tu querer aquel ranchito de ilusión ¿No ves que yo me muero por tu amor?